Familiares y amigos de Pablo Núñez, conocido como Pablito, marcharon por la zona centro de San Francisco del Rincón para exigir que los gobiernos intervengan en su búsqueda. Con pancartas y prendas, con la foto del joven guanajuatense, las más de 100 personas gritaron frases como «Justicia» y «Queremos a Pablo». Pablo fue visto por última vez en el municipio de Purísima del Rincón y se dirigía a San Diego de Alejandría, en Jalisco. De acuerdo con sus familiares, iba en compañía de una mujer de quien tampoco se sabe nada. Nosotros no sabemos, en estos días que han pasado, qué procede con nuestro hijo, cómo está nuestro hijo. Lo único que se tiene dato concreto es el rumbo que tenía. Es lo único que sabemos y es lo que solicitamos, que nos apoyen las autoridades a nivel federal a buscarlo. Familiares de Pablo lograron reunirse con el alcalde Antonio Marín, quien aseguró que los estaría apoyando durante el proceso de búsqueda del joven. Primero vamos a hacer que la autoridad, vamos a dejar que la autoridad actúe bien, que haga su trabajo, le vamos a dar la oportunidad a la autoridad, le vamos a dar su oportunidad que haga su trabajo tranquilamente, pero vamos a estarnos manifestando de forma pacífica. Con información de Jonathan Juárez e imágenes de Cristina Muñoz, Correo al Punto. ¡Justicia!